Muy bien amigos de A las 11 por el 11, seguimos aquí en el barco de Wisconsin y todavía no hemos vivido esta experiencia pero para eso me acompaña Dustin que es el manager y él nos va a estar contando un poquito de lo que vamos a vivir dentro de esta experiencia. Dustin, bienvenido a nuestro show. ¿Cómo estás? Estoy excelente. ¿Cómo estás? No estoy muy bien. Estoy un poco asombrada. ¿No ser asombrada? ¿Qué piensas? Oh, es muy asombrada. ¡Ay, ay, ay! Cuéntame un poco, ¿qué vamos a esperar dentro del barco de hoy? Bueno, la historia es llamada Alien Terror. Es parte de nuestro tercer año de una ruta de guía para nuestra experiencia llamada Haunted Ship. Alien Terror es sobre un UFO que se cae en el río Elizabeth. Y ese crash resulta en un alien se cae en el barco de Wisconsin. Aliens se cayeron aquí cerca del río y están de alguna manera atrapados en este ship. Y nosotros vamos a ser testigo de todo lo que está ahí adentro. Parece que hay personas también que estuvieron atrapadas ahí, pero no podemos contarles mucho hasta que entremos y vivamos esta experiencia. Así que, ay, 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 I'm scared already. I should be, right? You should be. Dustin, tell me, who do you think is appropriate for this, like a ride, let's call it that way. Well, we always certainly recommended for ages 13 and up. We've noticed that anyone younger than that can't quite make it through. But we've also had a few adults not make it through either. Le acabo de preguntar a Dustin para qué edad es ser apropiado este ride, o sea, este paseo del ship. Y me está diciendo que de 13 años en adelante. Así que también hay adultos que se asustan, pero más o menos los niños tienen que ser de 13 años. Es recomendable en adelante. Also, when is going to be open since these weeks? Well, we open this Friday, the 14th and the 15th. We're also open the following weekend, the 21st and 22nd. And then our closing weekend is going to be the 28th, 29th and 30th. Each one of those nights are going to be open from 7 o'clock p.m. to 10 p.m. Perfect. So, le estuve preguntando ahora, Dustin, cuándo va a estar abierto. Esto comienza a partir del viernes de esta semana y la próxima semana y la siguiente y la próxima semana... ¡Ay, ay, ay! Estamos escuchando gritos. La otra semana va a estar abierto viernes, sábado y domingo. El domingo cierra a las 3 de la tarde, pero va a estar abierto de 7 a 9, a 10 de la noche, perdón. De 7 a 10 de la noche, viernes y sábado. Así que, amigos, no se lo pueden perder y tienen que venir a visitar este rite. ¿Cuánto es el ticket? Los tickets son solo $10 a pie. Así que es muy fácil. Los tickets, los boletos valen solo $10, así que pueden venir con toda su familia. Es un evento que no se pueden perder. Súper accesible. Bueno, muchas gracias. ¿Tienes más información para dar a nuestros televidentes? Just be prepared. You don't know what's there. Are you the hunted or the hunter? No sabemos todavía. Así que, bueno, no se muevan que regresamos con más. Ay, ay, ay.